Bueno, yo soy Harrison Palacios, soy director y cantante de la agrupación musical Explosión Negra. Desde los inicios de Explosión siempre nos hemos caracterizado por rescatar y visibilizar esos sonidos del Pacífico colombiano. La idea de nosotros es darle evolución a la música afro-colombiana y al mismo tiempo resaltar todos esos valores que tiene la cultura afro. Mi nombre es Dilma Mosquera Rodríguez, llevo cinco años en Explosión Negra. Yo soy licenciada en Educación Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, llevo ya cuatro años de experiencia como docente. Para mí es una pasión totalmente porque desde muy chiquita en mi pueblo enseñaba la catequesis y siempre he estado como mezclada con el rol de enseñar a otros e impartir conocimiento. Todo parte de la gestión cultural que empezamos a realizar desde el trabajo social, desde donde hemos emprendido proyectos como el Festival Afro Urbano para ayudar a visibilizar otras agrupaciones afro de la ciudad. La exploración que hemos venido haciendo musicalmente nos ha llevado a hacer giras internacionales en varios países. Hemos visitado China, Canadá, México, Estados Unidos, Francia. Recibimos con mucha alegría, con mucha bendición la nominación a los Latin Grammys. Pues es el reconocimiento de un esfuerzo que hemos venido haciendo por años con mucha constancia, con mucha disciplina, con mucha perseverancia. Por medio de la música nos conectamos con todo y estamos llevando un mensaje positivo que es alegría, paz, cultura, reconocimiento, identidad. A través de nuestros sonidos, de nuestra música, mostrándole al mundo toda esa alegría, todo ese sabor que trae nuestra herencia ancestral afro. Yo, que piensa en grande.